Shalom, hoy vamos a hablar sobre Hanukkah, la grande festa de ocho días que comienza en el día 25 de Kislev. En realidad, si a gente preguntar para personas inclusive afastadas, ¿cuál es la próxima festa que tenemos en el calendario judaico? Y como saben que luego en las padrías Kasher comenzan a vender sueños y entonces ellos dicen Hanukkah y si a gente preguntar cuando ocurrió Hanukkah o si no hacer una pregunta tan difícil cuando ocurrió un milagre y por qué la gente festeja Hanukkah? ¿Cuál es el motivo de esta festa? Que aliás tiene más de 2.500 años, el pueblo judeo crítico como él es, continúa festejando este día de las festas, estos días de Hanukkah, perdón, estos días de Hanukkah. Y por qué la gente festeja esta festa de Hanukkah? ¿Qué hay de especial en estos días? Y entonces, y hasta que yo voy a hacer erróneo o que voy a decir, es errado completamente. Muchos comparan esto, infelizmente, con las luces, ¿cierto? Como una fiesta de las luces que se acende en el otro, claro. Y comparan esto, infelizmente, con fiestas de otras religiones que tienen esta misma época del año. Y dicen, bueno, este es el paralelo de la fiesta, pero es totalmente enterrado. Nos tenemos esta festa a 2.500 años y la pregunta es, ¿qué se festeja en Hanukkah y por qué? Alguien va a decir, olha, aconteceu un milagre, él escutó alguna vez, aconteceu un milagre que tenía un pote de óleo de aceite en Betamigdash, después que los gregos conquistaron y dominaron el templo y profanaron el templo durante un tiempo. Y entonces, cuando los Hashmonaí, los Maccabeos, los conseguieron vencerlos y expulsarlos, encontraron un pote de aceite y era un pote de aceite que realmente duraba para amenazar el grande candelabro que tenían en el templo por un día y duró 8 días y por eso la gente festeja por este milagre. Si analizamos lo que nuestros sabios instituyeron en la reza durante estos días de Hanukkah, tanto para hablar en la reza de Amidá, tres veces por día, y en el Birkat Amazon, cuando comemos una refección con pão, el Birkat Amazon tiene un trecho que se se acresenta, que se llama Alanissim. Nos dice, Hachamim, instituíram el siguiente, el siguiente texto. Nos días de Matitian, Yohanan, Ben Yohanan, con el Gador, Hashmonaí, o Hashmonaí, o Benav y sus hijos, que se andam al hut yaban arsha' alamecha a Israel, cuando los gregos, el império grego se levantó contra Israel, leshakicham toratach, yo creo que quiero que ustedes prestan atención, porque es minucioso, aquí es detallado, ellos querían lo que, leshakicham toratach, hacer esquecer Hashem, su Torah, así a gente dice en la reza, y ellos querían tirarnos de los preceitos de la Torah, de sus leyes, Hashem. Y tú, con su gran piedad, amatala en Betzaratam, y tú, con hispanion, Dios, en el día de su sufrimiento y la opresión, Ravta etriban brigó su abriga, Danta dinam, na cantadnikmatam, se brigó junto con ellos, Mazarta giborim biat halashim. Y tú, Hashem, entregó, los fortes en los muertos, verrabim biat matim, y los muchos en los pocos, urshaim biat tadikim. Y así, lechá bezedim biad asketur a techa, lechá así Tashem Gadol, usted santificó su nombre con esta salvación y para el pueblo de Israel se hizo una salvación grande. Y en el fin del trecho a gente dice, y después llegaron sus hijos en el Betamigdash, y limparon y purificaron el Mikdash, y fixaron esos ocho días, y lechá para gratidión y agradecimiento para usted, Hashem. Si a gente analizar el trecho, el milagro del poche de aceite está recordado de la pasaje. En el final, el principal del trecho aquí es la guerra que los macabreos hicieron contra los gregos y que Hashem entregó a ellos, los gregos, que era el impío romano, en la parte de ellos. Entonces, ¿dónde está el principal episodio del milagro? Que por causa de eso a gente festeja ocho días. Presta atención. Por el hecho de la salvación, a gente tenía que tener festeja todo día. ¿Cuántas veces a gente fue oprimido? Y a gente se salvó. Fugió, conseguió guerrear, conseguió salvar, conseguió sobrevivir, conseguió ressuscitar. Entonces, tenía que ser un año entero festeja. Si el pueblo de Israel, crítico como él y él, continúa cumpliendo esta mitzvá de Hanukkah durante ocho días y festejando, entonces la pregunta es por qué. ¿Dónde está la importancia y lo que discerne esta salvación de Hanukkah de los otros? Y por qué, de forma pasajera, aquí en el texto, está rezando a parte del poche y del milagro de aceite. El milagro del poche y del aceite. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es... A gente puede preguntar contra los gregos. Los gregos. Yavan, el imperio grego, dominaba el mundo en la época. Comenzó con Alexander, el grande Alexandre Magno. Comenzó con él y después, en su secuencia, ellos fueron dominando todo el mundo entero. ¿Qué le importa al imperio grego que tiene un puñado de judeos en Yerushalayim, en un país pequeño, en Mizraha Tijón, que ellos tienen su libro y sus leyes. Ellos no querían acabar con el pueblo, como lo hicieron los romanos posteriormente. No querían acabar y matar al pueblo. Ellos querían apenas, como leemos en el texto, ¿Qué importaba para los gregos tanto esta cuestión que el pueblo de Israel seguía firmemente con sus leyes y su libro sagrado? ¿Cuál era el problema de ellos? Presta atención. La Grecia, en la época, era como, si pegamos un ejemplo hoy, Estados Unidos. Todo el mundo quería ser americano. Todo el mundo quería tener su green card. Incluso dentro del pueblo judeo, existían los helenistas, que realmente adoptaron la conducta grega. Entonces, ¿qué les importaba que tenían un puñado de judíos, respetando aún y siguiendo sus costumbres en un gran templo y todo más? ¿Cuál era el problema de ellos? Segunda pregunta. Para entender esto, a gente va a salir un poco del asunto y vamos volver. Quiero decir, vamos salir necesariamente y vamos volver al asunto. Existe, cuando usted estudia la historia, existen dos canales. Los dos son legítimos, ¿cierto? Y los dos son verdaderos. Pero lo que no puede es mezclar un con el otro. Y vamos explicar. Si yo preguntara para alguien, disculpa, ¿por qué fue destruido el segundo templo? Entonces, la primera respuesta que viene para alguien que entiende y estudó lo que nuestros sabios hablaban, no, tenía sinadrinam. Tiene odio gratuito. Las personas odiaban entre sí y por eso que fue destruido el segundo templo. Es una frase muy precisa. Dicen que un pueblo entero sale en el exilio, sale en el exilio, y destruye el Betamigdash, y se destruye toda la tierra de Israel por causa de un motivo sinadrinam. Pero cuando usted va a estudiar la historia, usted puede ver que los romanos en primera, y usted puede ver esa historia, también los midrashim, y también, por ejemplo, en el libro de Flavius, Josefus. Usted puede ver ahí. Y ellos, está claro, que tenían un gran problema político. El exército romano solo viene para Jerusalén cuando ellos hicieron una revolta. Quer decir, que tenían aquellos que eran extremistas y querían guerrear contra los romanos, y tenían aquellos que querían hacer paz con los romanos, no importa quién representaba cada time. Y realmente, los que querían guerrear, quedaron ahí y guerrearon, y por eso los romanos llegaron, y por eso fue destruido. ¿Cáde el sinadrinam aquí? Entonces, existen dos maneras de estudiar la historia, los factos reales de la historia de Amisrael. La segunda que hablamos ahora, que realmente no tiene nada a ver con el sinadrinam, es realmente el hecho, la realidad de lo que estaba sucediendo, el problema político en la época en Yudá, en Jerusalén, era esto realmente. Pero cuando nuestros sábios dicen que el motivo de la causa de algún problema que ocurre, no es el problema visto superficialmente, políticamente, como usted estudia, o cualquier olio humano ve a cristiano. Cuando nuestros sábios dicen el motivo, ellos dicen que la origen, y el problema que llevó a esta situación natural de rebelión y todo más. Y ahí ellos afirman sinadrinam. ¿Quién dice eso? Entre otros, el Maharal de Prak. El Maharal de Prak, en su libro Veragorá, él trata de algunos asuntos y algunos ditos de nuestros sábios, que las personas preguntan y questionan, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Nuestros sábios no entendían. Y él precisamente aquí está hablando sobre la cuestión del arco iris. Que la Torah y el Talmud dicen, que el arco iris acontece justamente cuando es un pacto que Dios hizo con Noach, y Hashem cuando dice, que no va a mandar más el diluvio, pero Hashem dice para Noach, ¡ol ya! ¡Et kashtín atati be'anán! Va a aparecer el arco en la nuve, que se refiere sobre el arco iris, cuando Hashem está, ¡cabiajol! ¡Zangado con la humanidad! Y en este momento tenía que acontecer el diluvio, y en lugar del diluvio, él coloca el arco iris. Así dicen Hashemim, nuestros sábios. Y dice el Maharal de Praga, y se levantaron algunos pensadores y científicos, y comenzaron a decir que Hashemim no entiende. El arco iris es una situación natural, cuando hay una rachadura en las nubes, hay una abertura, y los rayos solares entran y hacen ese efecto. Este es el motivo natural de tener el arco iris, no tiene que ver con la cuestión del diluvio. ¿Qué es el Ramíim? me están hablando. Dice el Maharal de Praga, y dice el siguiente, y quien no entiende esto, no puede estudiar la historia judaica con la visión de nuestros sábios de forma correcta. Dice el Maharal, un punto básico aquí en toda esta cuestión. Yo voy a leer para ustedes. En el Baragolá, p. 6, dice el siguiente, Cuando nuestros sábios definen alguna cosa, y el motivo y la origen de alguna situación, ellos no vengan a hablar el motivo natural. ¿Por qué acontece? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? Pues eso es una cosa pequeña, es una cosa inferior, estar analizando o por qué la naturaleza provoca este efecto, por ejemplo, en el caso del arco iris. ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? O sea, o por qué la nuve enrachó y los rayos solares entran y que es eso que provocó el arco iris. ¿Por qué está por detrás de esto? Entonces, así, así, ¿cómo se ve toda la historia hasta puede ser verdad? Pero, ¿qué que está por detrás de esto? ¿Por qué que Hashem hizo que se provoque esta situación? ¿Por qué que Hashem provocó esta situación técnica natural para acontecer este hecho? Y ahí, Hashem afirma en Sinat Hinam que si no tivesse Sinat Hinam no iba a acontecer. Voltamos para Hanukkah. Aquí, en Hanukkah, tiene lo siguiente. Los gregos, prestem atención, a filosofía, el verso de la filosofía y de los filósofos son los gregos, que alegan los filósofos desde Aristóteles, que era el primer alumno de Platón, hasta, posteriores a ellos, muchos más, que fueron, sí, estudados por nuestros grandes Rishonim, como Rambam, que tiene un libro entero, Morene Buhim, cómo contestar lo que los filósofos hablaban y en qué punto discerne a Torá de los filósofos. Pero cuando los filósofos hablan de alguna cosa, cuando comienza a era de la filosofía y que el verso de ella era el griego, los gregos, la Grecia, justamente aquí viene una cuestión muy interesante. Hasta el momento que, vamos pegar Aristóteles como el más conocido, ¿cierto? Pero como ejemplo apenas. Vamos pegar él como un joven estudiante. Y él llega porque suceden terremotos y por qué chove en esta época del año y por qué la neve es de este 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 y por qué la creación. Entonces, si él, como era hasta ese momento, iba a preguntar a un señor y ellos decían que el intelecto humano es la única cosa que es verdad. Y a partir de ahí continuaron destruyendo las teorías de Aristóteles y partieron para otras. más todo está limitado al que la persona es el centro. Yo existo, yo entiendo, yo veo, yo acredito. Lo que no entiendo no consigo estudar y no veo, yo no acredito. Y así sucesivamente. Esta es la base de la filosofía que por un lado está cierta, por un lado está cierta en el sentido de levantar las cuestiones. El problema es la conclusión. La conclusión de la filosofía es que el ser humano, yo, el ego, yo estoy en el centro y todo gira alrededor de mí y todo que yo entiendo y dejo de entender y dejo aproveitar sirve o no sirve conforme esto. Y aquí viene un punto de divergencia entre la filosofía y el judaísmo auténtico. El judaísmo auténtico alega que a única verdad que existe no es aquella que usted ve con sus olhos de carne y osso. Por qué? Porque inclusive el mundo el mundo la manera que la gente enxerga allí es temporario tuvo un inicio y terá un fin así nuestros sabios entendemos. A única cosa que eterna y por consiguiente absoluta y verdadera es Dios. Osso a Torah que es la sabiduría de Dios. Este es el centro y esta es la verdad. Ah, estoy enxergando otra cosa, yo atingo otro entendimiento en cuestión de mi profundidad y en mis estudos es ilusión, es un sueño. Haz ahí en que jolemín, dice el versículo en Teílim. Es todo superficial, lo que você enxerga es errado, lo que es verdadero es lo que Hashem habla. Y quien dice que Hashem habla con las personas? Y aquí viene un punto de divergencia. Vamos analizar un poco más. Cuando los filósofos entendemos algo, por ejemplo, dicen lo siguiente, ellos até pueden acreditar que existe Dios, pero Dios, grande como es, va a estar preocupado, vamos hablar esto en nuestra lengua, muchas veces tenemos este questionamiento por parte de personas, usted me dice que Dios importa si como lo que hay en mi prato, si comí leite, comí carne, si tiene un verme en la verdura, si está escritada la carne, Dios es grande demasiado para se importar con una persona, lo que tiene en prato. Entonces, la respuesta es es lo que es pueblo de Israel durante toda su trayectoria y desde el comienzo y esto está escrito en Maimonides claramente en el Hotshuba, es el pueblo que dice y alega que existe conexión entre el hombre y Dios. Que esto no es entendido intelectualmente, no da para entender esto intelectualmente. esa alegação que existió profecia y que el pueblo de Israel asistió a autorga de Torah en su totalidad y todo mundo participó y que Dios habló con el pueblo y dice que si me importa con lo que usted hace si me importa con su conduta por más pequeño que usted sea no se los ojos porque los ojos de Hashem no faz diferencia ninguna si crear un mundo criar um ser humano criar uma formiga para ele é a mesma coisa para gente na nossa com nossa medição si tem diferença mas para os olhos Hashem então eles o povo por enquanto o povo de Israel existe então tem um problema qual é o problema o problema que eles alegan e esses gregos não soportavam eles alegan que existe uma conexão com Deus que existe um contato que existe preceitos que existem mitzvot e existem averot e então aí que entra o conflito direto entre a filosofia grega o que os gregos representavam e o que os iudim representavam e que acontece se eles iam acabar fisicamente com o povo de Israel então o que ia acontecer o pessoal ia falar olha existiu um povo que alegava que tinha contato com Deus que eles queriam eles não queriam acabar com o povo eles queriam que o povo de Israel mudasse mudasse o ship queriam que deixem de respeitar a Torah que deixem de fazer as mitzvot então aqui que vem a grande conflito entre Atenas e Yerushalay e por isso que eles se importavam porque isso justamente discutia completamente contra toda essa teoria que o império grego representava a teoria em si não é problema o problema é a conclusão que leva a teoria que a conclusão que eles levam é o que eles enxergam acreditam e como o Nachman chama atenção várias vezes no piruche do seu rumagem o que eles enxergam eles entendem e que eles veem eles acreditam o que não não e vem o povo de Israel e alega não justamente no centro das nossas vidas está Hashem no centro das nossas vidas está sua Torah e a gente em volta a Torah por isso que a gente festeja esta salvação contra império grego que eles não queriam acabar com a gente fisicamente eles queriam acabar com a gente espiritualmente queriam que nossa capacidade que nossos físicos que nosso intelecto entenda o que eles querem queriam transmitir e transmitiram para a humanidade e aí se levanta a questão e o conflito e por isso que eles não soportavam é mesmo que número era o povo de Israel era pequeno contra todo império grego mas eles não queriam terlos desta forma na face da terra eles queriam mudá-los proibiram Shabbat proibiram Milá proibiram Roshodes como é conhecido por todos e por isso que justamente em Hanukkah se fortalece esta questão de nossa ligação com Hashem de uma forma que nós Am Israel é aquele que representa a base da profecia que existiu que Hashem se conecta com os seres humanos que Hashem manda o seu código de leis para os seres humanos que Hashem se importa com aquilo que você faz com aquilo que você come e da forma que você vive vamos aproveitar esses dias de Hanukkah e que as luzes de Hanukkah iluminem esse lado espiritual nosso e a gente fortaleça esse sentido que justamente até hoje nós temos este problema infelizmente com nossos irmãos que estão um pouco mais afastados e a gente próprio também se fortalecer as influências negativas quantos iudim assimilados nós temos quantos iudim que deixam de cumprir que respeitam a natural nós temos e o motivo de tudo isto é a ignorância que eles não sabem o legado do povo de Israel na face da terra o legado é que eles são representantes de Hashem aqui na terra e que Hashem falou com eles e continua com eles falando com eles através de sua Torah e seu cumprimento da Mitzvot Hanukkah Samer